a nada el señor dinosaurio sean bienvenidos a un nuevo capítulo de desde space estamos aquí saliendo del capítulo 2 acaba de terminar hace poquito hace poquito hace poquito pero vamos a aprovechar para grabar otro gameplay y para no dejar tan largo el otro ay te doy otro hermano no ande corre va órale perro ay cabrón no me espantes aquí tenemos unos cuantos créditos pues por lo que bueno tenemos balas va valiendo caca todo esto aquí hay un nodo denme una pinche garra una pinche garra no tienes garras wey no tienes garras wey parece que no no tienen garras no tengo garras no tengo cura no tengo nada por acá no hay un un almacén acaso una guardería pero será mejor no abrirla pero ni que se pudiera y tampoco ni que quisiera pinches jueguitos aquí hay un banco creo ah mierda niño rata no mames que yo no soy tu papá ja 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 que yo no soy tu papá ja 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 y deben ser las bendiciones de otras personas cálmese perro cálmese no manches para matar a todo el millar ese chamacos que salieron Lo bueno es que dejaron muchas cosas Como una buena cura Ah, mira, es este... ¿Cómo se llama? No me acuerdo No me acuerdo cómo se llama el vato Pero aquí hay un almacén, mira Vamos a dejar los diagramas de una vez, los que tenemos disponibles Rifle de impulsos Creo que me voy a comprar el rifle de impulsos porque es lo que más necesito ahorita ¿Cuánto cuesta? 7000 En la caja fuerte tengo botiquines, no hay problema Eh, sí, me compro el rifle de impulsos, gracias De verdad que sí me lo llevo porque sí me va a servir Muchas gracias Gracias por comprar el rifle de impulsos A huevo, cambio de arma Este me va a servir para alguna que otra cosita Recuerden que también llevamos en el primer gameplay El rifle de impulsos Así que nos va a ayudar un poco Aquí no podemos entrar Se podría entrar por acá Creo que voy a entrar al pinche congelador A ver No, no está vivo Aquí hay que ser muy minucioso con estas cosas Porque sí te voy a chingar Es para allá No, no es para allá Me regresé, güey ¿Por qué me regresé? No calculé bien a dónde iba A ver, entonces dime para dónde Ah, es para allá Como la vi cerrada Dije, no, esa no es Entonces me regreso A este niño le faltaba Darme derechos ¿Y tú? ¿Qué aportas para la sociedad? No, no, vamos a grabar ahorita Gracias Estamos bien Bueno, eso es lo que yo pienso Fíjese ¿Cómo se llama? Elevador Aquí nos vamos a la gorra Lo bueno es que aquí no salen enemigos Como el Mr. X Que nada más nos está chingando Ay, vergas Un enemigo Niño rata, espera Oye, que algo se abrió Pero yo estoy traumado La neta Me gusta también la voz de Isaac En inglés Pero yo me había acostumbrado A la voz de Isaac En español, España Y de hecho era una voz Que podía soportar Porque no estaba tan Tan españizada Podría decirse Me gustaba, me gustaba Y de hecho así jugué Con el 2 y el 3 No sé por qué no me deja Escucharlo en español, España Qué mala onda A mí me gustaba Lástima, no todo se puede En esta vida Aquí ya no hay nada Y revisamos todo Hay que hackear esta mugre No voy a hacer que Aquí se nos vaya a parar Este camarada Ay, ay, ay Me quemo la mano Aquí hay uno Aquí hay otro Y creo que aquí hay otro Eso es todo Vámonos de aquí Pinche madre Hay que Hasta tener cuidado Con esas chingaderas Porque Ya vienen para acá Ah, me quieres llevar A la iglesia Más créditos Acá no hay nada No lo sé, Rick Parece falso Parece como si esa puerta Pueda abrirse Sí se abrió Sí se abrió Pero la cagué Porque tenía que matar A todos esos pendejos Ah, pinche niño rata No estén molestando Tranquilos, niño rata Qué miedo Qué miedo Qué cagada la mía Porque esto no tenía que pasar así Tenía que abrirse esa puerta Y yo tener que dispararle esa cosa Tenía que llevar a todos los necromorfos esos Pero no pasó mucho tiempo Así que Creo que no hubo problema Oye, nunca había venido a revisar acá Y acá hay mil créditos Y aquí hay balas para Cortadora de plasma Yo creo que me están dando curas Pero no me las estoy poniendo Y de verdad que no las tengo Qué pedo ahí Me gustan estos túneles Implementados en el The Space 2 De verdad que Le dan otra perspectiva al juego Se ve chingón Más balas para rifle de impulsos Hola, cabrón Ah, sí que podemos empalar Con esta madre Ahora te empalo No, por si los recursos nos faltan Pero bueno A donde hay que ir Allá Entonces hay que abrir esta Compresador de residuos de gravedad Ah Ahorita vamos a ir por allá Ahorita vamos a ir por allá Creo que aquí salió un pendejo No, parece que no A lo mejor sale ahorita En un ratito Quién sabe Qué onda cabrón Vamos a deshacer Todos esos cadáveres Porque me chocan Mira toda la basura Que había atorado ahí Entonces ahorita hay que ir A deshacer Y vamos a arreglar Nuestra cortadora De plasma Tenemos tres nodos Ah Pues ahorita no sé Creo que Si es que tendría que dar La recarga y velocidad Llevar Nuestro rifle Impulso ¿Qué le podemos poner? Más capacidad Ah, pero Esto es cuando me quedé Sin balas Así que mejor Lo dejaré así Por el momento Sí, creo que Así está bien Por el momento Y voy a bajar Ya sé yo Que había un pendejo Que tenía que venir A arruinarnos la fiesta Todo estaba bien Si no se hubieran Entrometido ¿Otra vez exploté? ¿Qué coño es eso? ¿Cómo es posible Que otra vez haya explotado? No No debe ser así Esa madre Tiene mucha potencia Y luego yo sí Sin este ¿Cómo se llama? Sin balas Peor tantito Bueno que aquí No hay nada Así que voy No voy a tener cuidado Aquí ya agarré El registro este Bla 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 Tru 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 Que debo No sé qué madres Ok Vámonos hacia arriba Aquí no va a ver nada Hasta que Pues prácticamente Hasta que Hasta que regrese Ábrete Sésamo Dame la taquilla Y ahorita van a venir A chingar los monstruos Estos Así que voy a guardar Unas garritas Por acá También la otra De una vez Vamos a Acercar esta cosa Una garra menos Puto 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 Toma Te lo mereces Se le van las piches Balas entre las patas Gracias Gracias Ay pendeja ¿Cómo es posible Que me haya espantado A este pinche cadáver Pinche cadáver Pendejo Me dio un susto Tremendo Ver la pinche mano Esa Al lado de mí Oh yeah Y aquí viene Lo mejor De este juego Entrando en Gravedad cero Aquí podemos ¿Se acuerdan Que en el otro Teníamos que saltar Entre paredes? Aquí ya no Aquí estamos Completamente Ya en el entorno 3D Del juego No manches Podemos ir Hacia donde nosotros Queremos Que es lo mejor De este juego Mira Tenemos un entorno A todo lo que da Y queda genial Bueno Ahora hay que ver Hacia donde hay que ir Hay que ir Hacia allá Veamos si no hay Nada más tirado Por acá No parece Si no parece Que haya nada más tirado Así que vamos Hacia allá Que es hacia donde Nos pide que vayamos Ya bajamos Quitamos los cadáveres De en medio Y ponemos esa cosa A trabajar Nosotros tenemos Que regresar Por este lado Y otra vez A volar Y tenemos que Meternos aquí No me dejan pasar Pedazos de basura Estos Tengo que llegar Hasta el fondo No, no hasta el fondo Por aquí Así Perfecto Perfecto Un pequeño paso Un logro Más obtenido No sé si se vean Los logros Ahí Yo creo que sí Ya no quiero No quiero regresar De esa madre Guardamos Ey ¿Por qué está tan oscuro Aquí? Odio que me hagan esto Porque siempre me hacen Lo mismo Porque siempre Ponen todo oscuro No, no, no Dross No Como el Dross No, no Marico Pero si todo Tenía luz Ahora tengo que ir Hacia allá arriba Te digo Ni siquiera me sé orientar Porque no tiene luz No Marico No Coño Coño Por cierto Lo voy a arreglar Ahí Para que no se vea Tan oscuro Sí Ya decía yo Que se estaban tardando Vamos a ver Si con este nodo Puedo hacer algo Y acá Es una cura Me ayudó bastante Pues aquí ya no hay nada ¿Qué agarré? Creo que agarré un semiconductor ¿No? De bronce Quién sabe cuánto valga eso Pero seguro vale menos Que el de oro Me siento estafado ¿Dónde está para poner la batería? Sí Voy a poner la batería Si supiera dónde está ¿Dónde es? A ver Vamos a checar Ah, es ahí A ver Ven, la batería Ya no regresó La normalidad Y de aquí Había un almacén ¿Qué no se tiene que activar Con la batería? Lo bueno es que Ya tenemos luz No chingues Es que es súper tétrico Jugar así de noche No No me ayuda la neta No me ayuda para nada Jugar así de noche O bueno En lo oscuro Más que nada Porque No veo Me da como que ñañaras Jugar así Ya saben Ustedes me entienden No es bonito Acá nada Sácate a chingar Tu madre No manches ¿Cómo es posible? Esas porqueritas Van a estar chingando La madre Registro el texto Nada por aquí Hay un brazo Caminando ahí Nada raro En estos juegos Por cierto Ok ¿Ahora qué? Güey Te estoy disparando Hijo de tu puta madre ¿Por qué no te quedas quieto? ¿Por qué? Me bajaste toda la sangre Que tenía nueva Te pasas de lanza Voy a revisar los cuartos Qué tétricos aquí Qué tétrico No quiero ni saber Qué pedo A la verga No Una pinche cinemática No manches Tú no existes No existo No existo No puedo pasar por aquí Acá nada Bueno Aquí están los mil créditos Uff Regresé a la misma sala Sí regresé a la misma sala Es que aquí se tiene que pasar Da huevo Entonces voy a ver Si hay algo más Por acá Los pinches cadáveres No ayudan Güey No manches Ahí aparece el lado Acá no hay nada No nada Ni una curita Nada No ayudan No no Pero no sé Si es madre Todo entonces Bye No no Gracias No manches Ahora qué voy a hacer Uff Me encontraron los soldados Vamos a calar A su madre Ya Ya no más Una te la aguanto Dos no Puras velitas Pongo que eran Porque tenían la religión Nada Ok Vamos a bajar otra vez Coño de la madre Coño de la madre Aquí hay donde guardar Pero esperaremos un poco Ay no Quiero saber a dónde voy Bienaventurados Los que sepan a dónde van Ven cadáver Por favor No quiero Infectos de aquí Así que los voy a aplazar A todos Acá que hay Ya decía yo Que te iba a encontrar Cabrón Ya decía yo Que te iba a encontrar Cabrón Ya decía yo Que te iba a encontrar No a tu madre no, no, no no, no, no no, no, no a la madre estuvo cerca otro pendejo Otro pendejo, otro pendejo, otro pendejo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Es otro pinche infector! ¡No! 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 ¡Todo bien me queda bien suficiente! ¡Me queda bien suficiente! ¡Me queda bien suficiente! ¡Me queda bien suficiente! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Pinche infector de mierda! ¡No manches! ¡Ay, la verga! Se pasó de verga Se pasó de verga Mira con cuánta sangre me dejaron Se pasan de lanza Acá hay creo que un semiconductor Un diagrama, jabalinas No manches, todo eso Debe haber por aquí una cura Nada No manches, pinche infector Y luego sin balas Peor tantito Pa' la mecha No, no hay Ni una cura, nada Algo con lo que quieran apoyar Puta madre Me tenía que esperar No me mataron los monos Pero si me mataron las balas de los humanos Ya nada más pujó hacia adentro Ya, regrésame a donde estaba Me voy a esperar a que terminen sus balazos Sí, corriendo, corriendo voy No te preocupes, total No me están disparando No siento nada No siento dolor Y bueno Uy, uy, uy La iglesia de la unirugía Son los que alaban a las pinches Este, ¿cómo se llama? A las pinches Efinges Y por cierto ¿Dónde está mi mapa? Ajá Pero quiero ver mi mapa Gracias Inventario Misión Eh Sí Mi mapa, por favor ¿Dónde putas está el mapa? Pues Curas no tengo Ya valí caca Me dice que tengo que ir para allá Pero como yo soy rebelde Me voy a ir para el otro lado Voy a entrar aquí Porque a lo mejor acá hay curas No, solo un registro de texto Guy Porque sí, chicos Todo debe ser Guy No lo sé Rick Parece falso Quisiera subirme Ya estamos en el capítulo Cuatro Que habrá por acá Voy con un miedo Si te dan nodos Es porque aquí Hay algo Uh, cura Gracias Oh, de Strauss ¿Cómo se llama? Sí, es Strauss Es Strauss Ah, mira Aquí está el punto de guardado Y las mejoras de las armas Genial ¿Un Enderman? Señor Strauss Por Dios Y bueno chicos Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy Espero que se hayan divertido En este nuevo capítulo De Dead Space Seguiremos jugando A Dead Space En estos días Yo espero que de verdad Les guste De muy pronto Vamos a poder jugar El Dead Space 3 Ya que nos acabamos este Así que Chicos Sin nada más que decir Me despido de ustedes Se ha hablado del señor dinosaurio Aunque se me trabe la lengua siempre Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Hasta luego Chaito 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 Chaito